Este es el nuevo Noel de Mistral. Un pisco que luego de un largo tiempo de descanso en barricas de roble pasa por un cuidadoso proceso de filtrado en cristales de carbón. Mucho más que transparente, es cristalino. Nuevo Mistral Noel cristalino. Añejado en roble, filtrado en cristales de carbón.